y estamos de vuelta con un nuevo vídeo más de free fire bienvenidos chicos bienvenidos chicos hoy en este vídeo se acaba de liberar la agenda semanal oficial de free fire y muchachos hoy tenemos muchísimas muchísimas novedades que vienen por parte de garena free fire así que muy importante chicos estén suscritos a este canal vayan por unas botanitas un refresquito que vamos a comenzar y bueno muchachos vamos a comenzar con el día miércoles tenemos la nueva oro royal como lo pueden ver chicos nueva oro royal llega por parte de free fire y bueno muchachos esta es súper súper exclusiva así que el día de mañana esta será la nueva oro royal por parte oficial de free fire así que muchachos eso quiere decir que los tokens ff estaría llegando la skin masculina de manera gratuita así que tanto oro royal de manera gratuita tanto la versión masculina en los tokens ff de ahí nos pasamos hasta el día jueves y vamos a tener la lo que es el regreso de la incubadora de los pandilleros esta pues esta incubadora que ya ha llegado muy nos ya tiene muchos meses que ha llegado a free fire y pues bueno está en su regreso la incubadora de los pandilleros y ahí nos pasamos al día viernes y vamos a tener la thonson de la suerte ojito muchachos estaría llegando esta skin creo que sería como arma royal y pues aún no lo sabemos muchachos creo que así es como arma royal vamos a esperar pero estaría llegando la nueva thonson chicos esta skin por parte de free fire vamos a analizar más adelante sus atributos oficiales el día sábado estaría llegando la recarga de los pandilleros ya saben por este ticket y los tres vouchers de incubadora finalizamos hasta el día martes vamos a tener recarga evolutiva ojito muchachos estaría llegando ya saben por un diamante lo que es el zafiro y este pues el ticket de la incubadora actual de las m4 a 1 y por 300 y 500 diamantes pues más cositas adicionales entonces chicos estas fueron las novedades de la agenda semanal díganme cuál fue su favorita y cuál esperan más nos vemos chicos hasta la próxima